Hola, soy Juan Pablo Valencia Heredia, director invitado para esta semana con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y haremos un programa muy bonito, lleno de colores, lleno de dos obras muy representativas del repertorio universal como lo es el concierto para violín de Sibelius, que es de una exigencia y de unas sensaciones con el violín y una orquestación que logra Sibelius también con la orquesta hermosísima posteriormente haremos cuadros de una exposición de Mussorgsky, que como su nombre lo dice está basado en una serie de cuadros y que el mayor reto que tenemos es poder lograr esos colores, esos ritmos, todas esas sensaciones desde la música para que lo disfrutemos en el concierto. Y también vamos a hacer una obra muy importante de un compositor colombiano, Jorge Pinzón, que es la abertura de nuestro concierto Quadrivium que está basada básicamente en memoria también del compositor Igor Stravinsky, en memoria de su aniversario entonces es una obra que también tiene una exigencia bastante particular con relación a la parte melódica y rítmica pero que en su conjunto logra unos colores, una polirritmia bastante interesante que estoy seguro la vamos a disfrutar Para mí ha sido realmente más que un placer poder estar compartiendo con la orquesta en los últimos años en diferentes conciertos, conciertos de fusión que hemos tenido, conciertos familiares y en esta ocasión es muy especial para mí porque estoy invitado dentro de un concierto, dentro de la temporada oficial con un repertorio con una connotación internacional muy interesante, con un solista de alto nivel entonces es una oportunidad gigante de poder compartir con la orquesta a otro nivel poder compartir este repertorio, poder realmente conectarnos, seguir esa conexión y disfrutar la semana yo creo que estamos privilegiados de poder seguir haciendo música en estos momentos tan complejos y que definitivamente es más que necesario para la tranquilidad, para los momentos de solas que necesitamos como humanidad la música no debe parar y para mí es realmente un placer volver con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Bueno, la última vez que me vi con la orquesta fue en un concierto muy, muy bonito, pacífico, sinfónico que tuvimos unos retos gigantescos porque estábamos en pandemia también y desde ahí yo venía desempeñándome como el director residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín y el año pasado fue un año muy especial porque me presenté a una convocatoria a la Orquesta Extremadura en España para director asistente del cual pues fui elegido entonces realmente de ese momento a hoy es agradecimiento porque estoy viviendo una nueva etapa en mi carrera profesional una etapa que estoy comenzando a desarrollar en Europa y de la cual estoy aprendiendo muchas, muchas dinámicas, mucho repertorio ver realmente cómo es el circuito también internacional, el movimiento en Europa y todas esas enseñanzas la idea también es un poco replicar y poder brindar todo ese conocimiento que se tiene que se va en cierta manera adquiriendo, replicarlo mejor cada vez que uno tiene una oportunidad como esta de estar con la Sinfónica, replicarlo aquí y tratar de hacerlo cada vez mejor